Está lindo este, tío. Cuando quise cortarle los bigotes a los llanos, habrá más viajes al futuro que amas. Serios serios y sonrisas por caricias en tu cama, llaman de nuevo a la puerta. Y no eres vos, dama, luego te hago entrega de ese triste corazón que está temblado cual pichón al que un día socorrimos. Te agarre de la mano y juntos corrimos, no había música mejor que juntar tu pecho al mío. Bailando al calor del ritmo que marcaba tus latidos, llamo al 227 a ver si me rescatan al borde del abismo. Por tantas cagadas, sin ti no es lo mismo, si me sueltas me matas como el tiempo. De nuestro reloj, las agujas están paradas, de refimetro, valleca centro, conocerte mi renacimiento, consentimiento. No me avergüenzo, escribí pa'l barrio, pa' mi madre y mis hermanos, y hoy te canto lo que siento. Siento todo esto, confuso, toco madera, más me falta compañera, pata larga, carretera. Afortunado de hacerlo de esta manera, expresarte lo que pienso, siendo algo que me llena. Ven a ver cómo ha quedado todo esto, si no estás por aquí unos minutos se me hacen largos. Volcado contigo sin tener mi presupuesto, te escribí un tema tan largo, que no logro terminarlo. Termino donde siempre, otra vez la misma barra, agarro la botella con cariño hasta vaciarla. Borrar la mayoría de efectos tuyos y míos, recordando tus sonrisas, haciendo temblar los andamios. Los besos que nos dimos, lugares por los que andamos son testigos, lago profundo que nos prometimos. Vimos pasar la vida a nuestros ojos rojos, ganado en el puente, corazones de cerrojos. Jugando no te abraza nadie, te acordarás de mi rostro y me pondrás un mensaje desde tu corazón roto. Yo corriendo con el peño a ver si consigo salvarlo, si no tienes el mío, pa' quererlo maltratarlo. Yo pensando en el tuyo, en tus manos están mis trozos, porque el valor que me diste nunca se lo diste a otro. Volverás y volveré al banco en el que empezó todo, llorarás y lloraré cuando rompamos nuestras botas. Separaron las agujas del reloj que era pa' ti, si te vas cierra la puerta da igual que te quieras ir. Tengo wood para fumar y más temas para escribir, recordando las noches en las que te hice feliz. Tantas cosas que decir, que el mundo se hace pequeño. No cantes la distancia, tratame como un extraño. Te extraño. Mientras inhalo humo rico al pecho, recordando tu sonrisa, haciendo temblar los andamios. Y separaron las agujas del reloj que era pa' ti, si te vas cierra la puerta da igual que te quieras ir. Tengo wood para fumar y más temas para escribir, recordando las noches en las que te desvestí. Tantas cosas que decir, que el mundo se hace pequeño. Lo grande es la distancia, tratarme como un extraño. Te extraño. Mientras inhalo humo rico al pecho, recordando tu sonrisa, haciendo temblar los andamios. Yo me desperté pensando que nos conocimos a cambio de tres sonrisas, dos pulseras y algún cimo. Ya sé que no es culpa tuya, algo te puso en mi camino. El problema es que si algo empiezo, nena, nunca lo termino. Jugué contigo en tu sofá y me he reinglado. El impacto de tu sonrisa, mi tristeza la mató. Nos bebimos los problemas en un salón con tu gato. Me abrazaste y nos dormimos y me saco mis zapatos. Soy un ligato por pensar que tú sentías que este corazón rebelde está roto y su valentía no se lo entrega a cualquiera. Pues no todas valentía. No te lléves de la gente, seguro que nos mentían. Ya no hay garantía, dejé huellas en mil lugares. Jugué a ser un astronauta y puse en abrir tus lugares. Amar es difícil pa' quien no encuentra el detalle. Si quieres irte, vete, me acostumbras a que me fallen. Amor de calle, no te vayas, dime hora. Con quién parar el tiempo si el recuerdo nos perfora. Y sobrestando contigo, pasan rápidas las horas. Ya que el recuerdo tú no pregunto. Cada vez que veo un corazón. Todas las frases que un pensamiento me pide. Me pide. Estoy esperando a que tu recuerdo se oxide. Entonces no me pidas que te olvide. Si mi corazón rebelde está pidiendo que te cuide. Aquí desde hace tiempo en la frota los engaños. Y las cosas no cambian con el pasar de los años. Yo me refleja en tus ojos apenas siendo un extraño. No, no, no pienses que te haré daño. Tira mis regalos y borra las fotos. Noto tu aroma cerca mío y floto. No te enamores de mí, yo no tengo moto. Además, he más de drogas y de corazones rotos. Yo toco tu mano fría y se acelera el corazón. Palpita rebeldía solo en una habitación. Como quieres que te cuide si no me cuido ni yo. Lo que cambia me ha cumplido, que el mío se fue por Ron Ron. Rompo mi cara por ti, lo dejo todo por ti. Esta canción es por ti, dalo todo al olvido. Ya sé que estás andando buscando un sentido. Es una cura, una forma para no sentirme herido. No sé si vas a venir, a mí si estoy perdido. Pues yo no pido, sigo a veces tambaleo. Y aunque te veo, sé que no es correspondido. Porque te fuiste un domingo y me duraste un parpadeo. Yo bestia soy por ti, ah. Encontraron las llaves del candado que pusimos. La foto que te di, siendo un niño feliz. Las noches que nos desvestimos, esto es amar en Madrid. Separaron las agujas del reloj que era pa' ti. Si te va, cierra la puerta, da igual que te quieras ir. Tengo weed para fumar y más temas para escribir. Recordando las noches en las que te desvestí. Tantas cosas que decir, que el mundo se hace pequeño. La grande es la distancia, tratarme como un extraño. Mientras inhalo, humo rico al pecho. Recordando tu sonrisa, haciendo temblar los andamios. Separaron las agujas del reloj que era pa' ti. Si te va, cierra la puerta, da igual que te quieras ir. Tengo weed para fumar y más temas para escribir. Recordando las noches en las que te desvestí. Tantas cosas que decir, que el mundo se hace pequeño. La grande es la distancia, tratarme como un extraño. Mientras inhalo, humo rico al pecho. Recordando tu sonrisa, haciendo temblar los andamios. Haciendo temblar los andamios. Haciendo temblar los andamios. Ludovic a la guitarra hermano Un saludo para los fuertes de Chile Esto latinoamerica Los pobres se hacemos rara Los pobres se hacemos rara ¡Wua! ¡Wua! ¡Plo, plo, plo, plo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La guitarra peruana, sí, sí! ¡Qué calor! Hermano, me va a dar un cariño